La diabetes es una enfermedad crónica muy prevalente que se acompaña de una gran morbilidad y también de mayor mortalidad. Como ya se ha tratado muchas veces hay una relación bidireccional entre diabetes tipo 2 y enfermedad periodontal. La diabetes tipo 2 además es una enfermedad que aunque no siempre se puede prevenir actuando sobre sus factores de riesgo. Además se puede detectar precozmente con lo cual si intervenimos podemos mejorar su pronóstico. En SEPAONER vamos a tratar la doctora Cristina Serrano y yo sobre cómo en la clínica dental se puede intervenir para prevenir y para mejorar el pronóstico de la diabetes. Espero que podáis asistir.